El grupo Lince detuvieron a dos personas que aparentemente se robaron conservadoras. Mateo, adelante, buen día. Así es señora, muy buenos días. Estamos nosotros en la Comisaría Quinta Metropolitana, lugar en donde podemos corroborar una vez más que nadie se salva de la delincuencia. Vamos a ver las evidencias de este intento, o más bien hurto aparentemente, de elementos de cocina, específicamente dos conservadoras, sartenes, hasta cuchillos incluso, que aparentemente se extrajeron de una empresa que se encarga de la elaboración de alimentos y por supuesto también todos estos son elementos importantes, que aparentemente se extrajeron de uno de los locales de esta empresa. Él les encontró con estos artículos huyendo aparentemente hacia el bajo de la zona del barrio Ricardo Brugada. Estamos con Miguel, que aparentemente estas dos personas, aparte de este hecho, tienen un frondoso antecedente. Comisario, buenos días. Sí, sí, muy buenos días para la audiencia. Sí, así mismo son dos personas con antecedentes, ambos hurto agravado como lo más liviano que tiene uno de estos sujetos. Y, como bien, estos objetos fueron incautados, o sea, tenían en su poder en ese horario, hora de la madrugada, personal lince, en una patrulla, divisaron y los trajeron acá con los objetos. ¿Estaban a pie ellos? A pie. Estaban a pie los sujetos en, como le digo, las tres, tres y media de la mañana. Y no pudieron decirles dónde sustrajeron estos objetos, entonces estamos acá a la espera de, también, de paso de ver si alguien reconoce estos objetos para que podamos también obrar en derecho. ¿Por qué? Porque tengo entendido que aquí una de las conservadoras incluso tiene el logo de la empresa que aparentemente sería propietaria de estos elementos, comisario. Como se observa ahí, dentro, en el interior de este objeto, una marca. Entonces, como le digo, estamos a la espera, los sujetos están acá en la comisaría y estamos aguardando para hablar en derecho referente a esta situación. Los detenidos son Miguel Ángel Ruiz Díaz Martínez, paraguayo de 43 años y Alan David Delfino Coronel de tan solo 19 años de edad. Ambos, como ya lo decía el comisario, ya tienen frondosos antecedentes, incluso también ingresos a las penitenciarías. Es la información que manejamos sobre este tema, ahora se aguarda, por supuesto, que los propietarios hagan la denuncia correspondiente. Nuevamente, otro hecho de delincuencia en la zona del barrio Ricardo Brugada. Bueno, estos son los famosos robos bagatelarios que le dicen, Mateo, porque ¿cuánto pueden ellos sacar de ganancia esas dos conservadoras? Terminen vendiendo generalmente, inclusive algunos entregan por 5.000, por 10.000, dependiendo a veces de la dependencia de algún estupefaciente que por ahí podrían tener, ¿verdad? Que tampoco se puede descartar. Y normalmente suele ser así. Gracias, Mateo.